No me digan, expliquen un poco los desgraciados porque son tan tacaños Diablo Entonces, se decía antes que San Cristóbal era la tierra de Trujillo Ahora dice que San Cristóbal era la tierra de Rubí Pérez Que lindo Saludos señores Se les quiere muchísimo, gracias por invitarlos Recuerden que no estamos completos sin ustedes La República Dominicana no está completa sin ustedes Vayan a su país Envíenle cuatro a los que están allá, que están pasando hoy Envíenle la remesa ¿Vieron? Aunque sea de 20 dólares, envíenle su familiar algo No lo dejen pelado Aquí está peor Mira, yo lo creo Yo lo creo Yo creo eso porque antes cuando uno llegaba a Nueva York Cuando uno llegaba, cuando uno, cuando llegaban de Nueva York a Santo Domingo Uno le decía al que llegaba a Santo Domingo Loco, ¿y qué me trajiste? Yo traje ni la vaina Ahora es al revés Cuando uno llega a Nueva York, los que están allá dicen Loco, ¿qué me trajiste? La cosa está mala donde quiera Pero los dominicanos Sacamos tierra seca de los mojados El día que se fue a Nueva York, eso fue un caos para los americanos No, los dominicanos sacaron calderos con carbón para la calle Cocinaron sancocho Y los americanos decían, oh, no entiendo esto, ¿cómo va a ser? Los dominicanos no, pero eso es normal para nosotros Nosotros no, eso no nos hace nada Y vivo donde quiera y como quiera Cuando se va la luz llega Inmediatamente Oiga, cuando se va la luz Uno se va la luz Usted oye un uuuu En el pueblo entero Y cuando llega un aplauso Como si fuera el play Yo quiero saludar a las otras nacionalidades que se encuentran con nosotros Entre ellos los puertorriqueños Moricua Saludos Que Dios les bendiga Yo canté una vez Algo muy bonito De un títico realoso Que decía Puerto Rico yo te quiero Yo te lo juro de veras Porque todos tus paisajes Te me empiares Y aquí es que ella Y es por eso que te encanto Mi merengua pa' mi chao Que me suena lo más adentro En los campos del Cibao Y es por eso que te encanto Mi merengua pa' mi chao Que me suena lo más adentro En los campos del Cibao Que lindo Bueno Ya hablé demasiado Los saludé Los puse a gozar Ahorita yo voy a seguir hablando Porque a mi me encanta hablar con mi gente Cuando estoy hablando Tú estás llamando a tu marido ¿Estás durmiendo? Sego No, no, no HPV ¿Sabes que es HPV? ¿Cómo es mi amor? Querían que despertara con el Yo tengo un amigo que Él siempre anda con dos De Viagra pa' si se despreseca Rechale a los amigos Así que si tú quieres Yo no, el mío es joven Es joven No, pero los jovencitos Están también Porque están usando la gente El mío no 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 Vamos a tocar Vamos a tocar Vamos a tocar Vamos a tocar Con corazón Sigue patiendo por ti Le digo que no lo haga Porque se resiste a esto Él me quiere comprender Y aunque terminó Le digo que no lo haga Porque el hombre no me entiende Oh Esto es un punto de corazón Sigue patiendo por ti Le digo que no lo haga Porque se resiste a esto Él me quiere comprender Y aunque terminó Le digo que no lo haga Porque el hombre no me entiende Y si te sigo Es mi corazón Que me contornando Soy yo Que quiero No lo haga Y si te llamo Para estar Es mi corazón Que me entiendo Y se me vuelva Y se me vuelva Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi necesidad Mi corazón Mi necesidad Mi corazón Mi necesidad Mi corazón Mi abre Mi corazón Mi corazón ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!